Muy buenos días, gracias señor presidente, un saludo a las señoras y señores asambleístas. Inicio en mi intervención respaldando la aprobación del acuerdo de París, suscrito por el Ecuador en junio del año dos mil dieciséis, pero considero necesario realizar algunas reflexiones que tienen que ver con el acuerdo que estamos debatiendo el día de hoy, pero también algunas reflexiones que tienen que ver con la lucha en contra del cambio climático. Una primera reflexión, nuestro planeta, el mundo, esperaba un mayor compromiso, acuerdos vinculantes que consten en el texto del acuerdo de París. Es decir, el mundo esperaba medidas concretas y contundentes para cuidar nuestra casa común, sobre todo de los países más contaminadores. Recordemos que el ochenta y seis por ciento de las demisiones de efecto invernadero son responsabilidad de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la India, de Rusia, en ese orden. Mientras que el Ecuador es responsable de apenas el cero punto uno por ciento. Pero, ¿por qué esa falta de compromiso y voluntad? ¿Por qué Estados Unidos decide retirarse del acuerdo de París? La respuesta es sencilla. El capitalismo es adicto al petróleo, principal responsable de las demisiones de gases de efecto invernadero. Reducir las demisiones significa afectar seriamente a los modos de producción capitalista. Es la hipocresía y la lógica del poder lo que prevalece. Sin ninguna ética con las generaciones presentes y peor aún con las venideras. Qué pena cómo se pone en riesgo la existencia del planeta. Qué pena que el capital esté sobre el ser humano. Los países desarrollados que no se han comprometido con el acuerdo de París quieren sostener a los bienes ambientales como de libre acceso y no están dispuestos a pagarlos. Es claro, porque sobre todo los países pobres son los mayores propietarios de los bosques originales, de las fuentes de agua, entre otros servicios ambientales. No aceptar el cambio climático es la mayor expresión de la pérdida de la solidaridad, la falta de responsabilidad por las generaciones presentes y futuras. Pero frente a esta realidad mundial de los países industrializados, se encuentra la posición firme del Ecuador, que recuerdo, responsable de apenas el 0.1% del total de emisiones de CO2 en el mundo. Así no es raro que el Ecuador esté entre los ocho países con menor huella ecológica y de mayor biocapacidad. Ecuador está dando lecciones al mundo con acciones concretas, no con retórica. Cada casa adentro se han tomado las medidas necesarias para defender esta y las futuras generaciones y a eso le llamamos también defender los derechos de la naturaleza. Una segunda reflexión es que nuestro país alzó la voz en innumerables ocasiones con propuestas claras, efectivas, de actuar con celeridad para combatir el calentamiento global. Una primera propuesta, crear una corte internacional de justicia ambiental para sancionar los atentados contra la naturaleza, donde esta corte debería sancionar atentados contra los derechos de la naturaleza. Pues como bien lo manifestó el expresidente Rafael Correa Delgado, nada justifica que tengamos tribunales para proteger inversiones, pero no para proteger a la naturaleza. Asimismo denunciaba el expresidente Correa la perversa lógica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Otro ejemplo y otra propuesta que ha presentado el país y que nosotros como asambleístas debemos darle seguimiento y trabajar por estas propuestas a que se hagan efectivas. La propuesta de implementar los mecanismos de las emisiones netas evitadas que persigue lo primordial, que la deuda ecológica no simplemente se pague, sino que no se acumule y crezca. Este mecanismo de las emisiones netas evitadas se sustenta en el principio, ya dicho aquí, de responsabilidad conjunta y diferenciada, donde los países que más contaminan deben dar compensaciones por el deterioro del ecosistema planetario. Así, los países en desarrollo, los menos desarrollados, se beneficiarían de las transferencias tecnológicas, de las transferencias económicas, para mejorar la capacidad para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Una tercera reflexión que realizo con relación a las acciones implementadas por el Ecuador durante estos diez años, y tenemos que decir durante estos diez años, que han contribuido significativamente para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Recordando, como ya se dijo hace un momento, que antes de este instrumento internacional que estamos debatiendo, nuestro país puso en vigencia la constitución más innovadora en materia ambiental. Se implementaron medidas para mejorar la calidad de los combustibles, para desincentivar el uso de plásticos contaminantes, programas de chatarización, programas de reforestación, y aquí sí, tengo que con mucha fuerza decir, y el cambio de la matriz eléctrica, donde cerca del 90% de la energía que actualmente consumimos los ecuatorianos a nivel residencial, comercial e industrial, proviene de fuentes renovables, de fuentes limpias, donde la hidroelectricidad es la protagonista. Al mismo tiempo, se apostó por la eficiencia energética y las energías renovables no convencionales, como la eólica, ahí está el primer parque eólico en continente, en Villonaco, en la linda provincia de Loja, pero también tenemos proyectos eólicos en Galápagos, en la isla Valtra, en la isla San Cristóbal. Como Estado, se han ejecutado varios proyectos para la renovación de equipos de consumo ineficiente, en iluminación residencial, programa de los focos arroadores, en sistemas de refrigeración, con el plan Renova en las refrigeradoras, en la cocción con inducción y el calentamiento de agua con electricidad. Un proyecto fundamental que ha sido reconocido a nivel internacional y que aquí, en el Ecuador, por ciertos grupos, se quiso politizar. Un proyecto que ha dado excelentes resultados y hoy tenemos más de seiscientos mil hogares ecuatorianos que utilizan cocinas deficientes de última tecnología, las cocinas de inducción. Asimismo, se implementaron programas de eficiencia en la industria, la optimización de alumbrado público, entre otros. Esto le ha significado al país, no sólo beneficios en temas ambientales, sino ahorros en términos económicos, aspecto fundamental en una economía dolarizada. Esfuerzos que han sido, como vuelvo a repetir, reconocidos internacionalmente, pues gracias al funcionamiento de las hidroeléctricas y a las medidas de eficiencia energética, además de ahorrar anualmente al Ecuador, escúchenme bien, más de mil millones de dólares por año, y habernos convertido en ese sueño que se anunció en el año dos mil doce, en el año dos mil once, de convertirnos en exportadores de energía eléctrica. Le quedó un minuto, Asambleíza. Gracias. De habernos convertido en exportadores de energía eléctrica, representa que dejamos de emitir seis punto cinco millones de toneladas de CO2, que equivale a eliminar el funcionamiento de un millón trescientas cuarenta mil vehículos que actualmente circulan en el país, y eso representa el noventa por ciento de los vehículos. Ecuador, un país geográficamente pequeño, pero grande en la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética, la defensa del ambiente y el cambio de la matriz eléctrica, tiene nombre y apellido, Revolución Ciudadana. Bien, me falta solo un minuto, quería resaltar algunos temas al final. Creo que es importante resaltar que el Acuerdo de París guarda estrecha relación con lo que establece el Código Orgánico del Ambiente vigente, pues entre sus objetivos, me refiero al Código Orgánico Ambiental, está establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos del cambio climático. Asimismo, en el Código Orgánico Ambiental que fue aprobado en la Asamblea, también establece como deberes del Estado y de las personas la creación y el fortalecimiento de las condiciones para la implementación de medidas de investigación y adaptación al cambio climático. Terminó su tiempo, asambleísta. Una frase final nada más. Por lo expuesto, ratifico lo indispensable que es la aprobación del Acuerdo de París por el Ecuador en esta asamblea. Una asamblea que apuesta por la profundización del cambio de la matriz eléctrica, energética y productiva con sostenibilidad ambiental. Muchas gracias.